es que hoy la ciudad de Mortero tiene una municipalidad. ¿Y antes? Y antes no. Es decir, en realidad ahora lo que tenemos es una municipalidad que funciona cada área en forma independiente y en forma interdependiente. Lo que decía José y que está resumido en esta gacetilla, en este librito, básicamente es un trabajo en equipo y es un trabajo de planificación. Es decir, no es menor el hecho de que José haya dicho un plan maestro de desagües. Es decir, porque no hablamos Canal Brasil, sino que hablamos Canal Brasil con la limpieza del Mayor, con la limpieza del Alem, del Falucho, la renivelación del Lafid, la limpieza del Isleta, es decir, una serie de trabajos, la limpieza del Alberdi y acá en la esquina de Perón, donde no hace más de un mes, un mes y medio, se metieron empleos municipales para sacar un metro de barro del paso que estaba por abajo de la calle Perón, lleno de residuos. Es decir, es un trabajo de una planificación. Es decir, el tema de vivienda, hay una dirección de vivienda que va planificando en función de la demanda y va viendo cuál es la mejor alternativa, cuál es la alternativa posible. Lo mismo sucede con el tema de salud. Si bien hoy tenemos el hospital que está funcionando a full, que está realmente muy bien plantado y muy bien parado con los dos directores que tiene, y bueno, obviamente bajo la supervisión directa de José, estamos en un programa nacional que se llama Municipio Saludable, donde vamos una etapa más allá. ¿Cuál es la etapa más allá? La prevención. Y la prevención desde el punto de vista bien horizontal, que agarra la parte ambiental, la parte de salud, la parte de educación física, de educación en las escuelas. Es decir, una planificación. También estamos que José ha firmado un convenio en lo que es municipios sustentables, que tiene que ver con la parte ambiental. Es decir, no son programas o acciones esporádicas o espasmódicas en función a la demanda social, sino que es una planificación y es una organización de ideas que ahora se está encauzando. Por eso te puedo decir que ahora hay un municipio. ¿Y antes qué había? Y antes nosotros llegamos y no teníamos ni sillas. Es decir, en mi oficina, en la oficina de la viceintendencia, no teníamos ni sillas. Las computadoras de respaldo de lo que era despacho o archivo, era todo una desidia realmente. Y eso está respaldado por imágenes. Y eso fue lo que encontramos. Entonces, el hecho de lo que decía José de las cloacas, no podíamos tener un sistema de cloacas donde las dos estaciones de bombeo tenían que tener tres bombas, una de auxilia y dos funcionando, y había una en cada una atada con alambre, apenas funcionando. Y no lo invento yo, que un mes antes de ingresar nosotros teníamos influentes cloacales al frente de lo que es el sanatorio de San José, del otro lado, cerca del museo. Es decir, acá en la esquina de lo que es Jockey Club. O sea, en muchos lugares que había, y de hecho que nosotros uno de los principales problemas que tuvimos de entrada era conseguir las bombas para que empiecen a funcionar de nuevo. O sea, no teníamos bombas de auxilio, se rompía una y se colapsaba el sistema, por eso salía. Por eso salía en el frente. No teníamos sistema para desostruir el sistema de cloacas. Y nosotros una de las primeras medidas que se hizo fue comprar un desostructor usado, pero hoy está el desostructor funcionando. El tema de la maquinaria. La barredora estaba totalmente parada porque no se podía arreglar más. Tenemos una barredora nueva. El tema de los recolectores de residuos, de los camiones, tenemos dos unidades nuevas. Y eso se hace con planificación, viendo cuáles son las urgencias y siempre lo hablamos, es lo que es la ley del mínimo. Es decir, empezamos a tapar los agujeros que están abajo del barril para que los niveles vayan subiendo. Y a medida que vamos, vamos encontrando nuevos desafíos. Hoy en un medio le preguntaban a José, le decían, ¿está toda la hora hecha? No, no está toda la hora hecha. Y cada vez que pasa, o cada día que pasa, o cada mes que pasa, va a haber nuevas obras para hacer y nuevos desafíos para hacer. Pero siempre pensando en tener una mejor ciudad para que podamos vivir y que sea una ciudad saludable, libre de violencia, libre de droga, libre de alcohol. O sea, trabajar en todos los aspectos que haga que tengamos un mejor vivir en nuestra sociedad.